Hola Colorines, que tal su día? Buenos días, como amanecieron? Acostados? ¿Qué pasó ayer en el grupo? El grupo está hecho un caos total. No nos pusimos de acuerdo con los retos. Yo la verdad ayer no me pude conectar muy bien al grupo porque andaba ocupada. Estoy muy ocupadísima, por eso casi no me conecté. Y lo que pasó fue de que nuestra amiga Anguigua 12 puso en el anuncio grupal su reto. ¿Qué decía en su anuncio? Decía, mi reto comenzará a las 4 pm hora colombiana. ¿Qué me parece? No recuerdo muy bien. Realmente fueron y se pusieron pelo tocino. Chicos, ahí decía, el reto será después de que termine el de Oscar. El de Oscar terminaba a las 4 hora México, 5 hora Colombia. Y ustedes a la 1 ya estaban cambiándose. Hay que leer bien, chicos. Si eso vuelve a pasar, se va a cancelar el reto y no se pregunten como Goku. ¿Y mis Robux? ¿Dónde están mis Robux? Entonces, hay que leer. En los retos ya nada más serán 10 participantes. Nuestros admin pondrán, no sé, que estaría bien que pusieran. Ya no hay cupo o ya no más en este reto y ya no podrán entrar al reto. Me preguntaba Foxy. Eh, Catrina, no estaría bien de que excluyeras a otros. Yo no los estoy excluyendo, por eso estamos haciendo 3 retos para que todos participen. Si ya no pudiste participar en el reto de Angui, estaba el de Álvaro. Álvaro puso el reto de pelo de chica. Ahí podían participar también otros 10. Y ahorita está el de Sony también. El que tiene, ¿cuál es su reto? Ah, el más feo. Si ya estás participando en un reto y otro admin pone su reto, ya no puedes participar. ¿Por qué? Porque ya estás en uno. Me preguntaba Angie, Anguiua me preguntaba, eh, Catrina. ¿Y entonces ya no serán 10 robux? No. ¿Por qué? Porque ya participamos más. El grupo no tiene tantísimos robux para pagar 10 robux a 20 participantes. Si quieren 10 robux, serán de 8 participantes para abajo. Pero ya eso es a decisión del admin, cuantos participantes quiera. También solo 10 ya dije o hasta 10 es lo máximo que van a hacer en retos. Actividades, ya no se han puesto actividades, pero los retos sí. Bueno, demos un repaso. Serán 2 o 3 retos por día. Si los pones a la misma hora, si tú ya estás participando en un reto, ya no vas a poder participar en el reto del otro admin. Es para que todos puedan participar. Solo serán 5 robux si son más de 10 participantes. No, si son 10 participantes. Si son 8, serán 10 robux. El reto es 24 horas. Si el admin quiere 48 horas, ahí sí se les darán 15 robux. A los 8 participantes o 10 robux a los 10 participantes. No, como mi amigo Goku. ¿Qué hace Goku? Cambia su avatar. Listo, ya cumplí el reto. Se quita su... El traje dependiendo lo que es. Si es traje feo, si es pelotocino y ya. Ya cumplí con mi reto, dame mis robux. 25 robux. No, Goku. No, Goku. Tienes que contar 24 horas, un día entero. Depende la hora de tu país. Si en tu país son las 3 de la mañana. Y aquí en mi país son las 8 de la noche. Tú tienes que quitarte tu avatar hasta las 3 de la mañana. Ok. Dejar su comentario ahí. Reto cumplido y ya. Eso le toca al admin apuntar sus... Anotar sus participantes. Y ellos me los dan a mi. Y ya yo les dono sus robux por el reto. Por favor, los que van a estar de admin. Chequen. Si ya hay un reto de cambio de look. Por ejemplo. Que solo se tienen que poner el pelo de chica. O de chico. Depende de si eres niña o niño. Ah, ok. Se puso ese reto. Entonces. Si quieren participar en los dos retos. Será así. Pónganse listos. En los dos retos de los admines. Admin. Haz esto. Si ves por ejemplo. Que Anguigua. Ya tiene pelo tocino. Entonces. Quiero hacer mi reto. Puedo hacerlo de. Por ejemplo. Que no tenga nada que ver con cambiar la cabeza. Puedes poner. Pónganse de. Color. Rosita. O color verde. O háganse cuadrados. Hagan su avatar cuadrado. Y así ya pueden participar. En los dos retos. Porque si pones tu reto de que. Tienen que convertirse en niña. O en feo. Ya no puedes. Convertirte en feo. El que está participando. En el reto. Del pelo tocino. ¿Por qué? Porque se va a tener que quitar su pelo. Así que por favor. Fíjense bien. En el reto que está antes. Antes de. De publicar su reto. Y si no. Pasará de que solo habrá. 10 participantes. En cada reto. Y los que no. Se van. Al otro reto. Otros 10. Y así. Esta semana. Estará. Anguigua. Ella estará. Toda esta semana. El sony. Él tiene su reto también. Vamos a ver. Que hay aquí. Cuando termina el pelo. El reto del pelo. De ser tocino. Ya lo puso Angie. Termina a las 5. PM hora colombiana. Como por ejemplo aquí. F. H. Yo no sé. En qué reto. Estás participando amigo. Porque. No tienes nada. Pero si puso. Y me das 25 robos. Los 25 robos. Nos están regalando. Así nada más. Tienes que participar. Tienes que estar activo. En el grupo. Erobrin. Tú ya estabas en un reto. ¿Qué pasó? Les voy a leer. Los participantes. Que tengo yo. En los retos. Aquí tengo anotados. Mis participantes. Y mis. Admins. Miren. Los participantes. Que tengo. En. El pelotocino. De Angie. Alien. Robin. X. Lormencito. O. R. G. H. E. U. G. Naruto. 23. 77. 66. Santino. Foxy. Lucas. Gamer. Y. Pablo. Gamer. Esos son. Con. Angie. En el reto. De. Álvaro. Tengo a. Jan. Jan. Kit. 43. Estrella. Gamer. 1935. Maquito. 134. Erobrin 2892. Erobrin. Aquí estás tú. Que estás participando. Para el reto de Sony. No. Tú debes de estar en el reto. De. Pelo de niña. Tu gameplay 2. Él. Está en el reto de niña. También. Y. Haciel. Pro 2. Haciel. Ellos son los únicos que tengo. En el reto. De. De pelo de niña. Y ya les había dicho que en los de pelo. En el reto de Sony. Solo estarían. Los nuevos que entraron. Quienes son los nuevos. Los nuevos son. Johnny. Y Black. Pero a lo que veo. No están. No están participando. Porque es el reto más feo. Feo. No te ves. Black. Así que. Me debes de estar siguiendo. Tampoco me sigues. Descartado. Vamos con el siguiente. El Johnny. 23. A ver. A quien sigues. Tampoco me sigues. Estas feo. Si estas feo. Pero. Niños. Aquí están las reglas. Se las voy a leer. Las reglas son. Leer bien cuando se postee una actividad. O reto. Lo cual no están haciendo. Seguirme en Roblox. Instagram. Y estar suscrito en mi YouTube. Si no tienes Instagram. No hay problema. No peleas. Ni falta de respeto. Si eres mi amigo en Roblox. Por favor. No me manden mensaje. Katrina. Me das Roblox. Porque si no. Los voy a eliminar. Hacer spam. Que es spam. Otra vez que Santi no estaba poniendo. Busco novia. Busco novia. El venia de otro. De otro. De otro grupo. Haciendo ese reto. Que buscaba novia. No Santi. Si estas en otro grupo. Por favor. No vengas de ese grupo. A hacer tu actividad. Aquí solamente es la actividad. De el grupo colores. También de que a veces ponen links. Que quieres Roblox gratis. Entra a esta página. Y sigues tus pasos. No se crean eso. No les dan Roblox. Solamente les roban su cuenta. Entonces. Ya saben. Estos dos nuevos. Si quieren. Tienen que estar activos. Tienen que. Tu Black. Tienes que cambiarte a feo. Y seguirme en Roblox. Igual tu Johnny. Ya estas feo. Pero no me sigues. Aquí esta mi YouTube. Aquí esta el Discord. Entonces. Michael. El esta en el reto feo. Michael. Sígueme. No me sigues. Es niña. Creo. Dice aquí aburrida. Pero. Tu debes de estar. En el reto de pelo. Quiero. Si me sigue. También. Los admins. Tienen que. Hacerse. Lo que están haciendo. En su reto. Por ejemplo. Sony. Estas feo. De veras. Si. Esta feo. Mira. Dice. Que lo que no les gusta. Angui. También. Angui. Ese es pelo tocino de niña. Amiga. Que paso ahí. Tienes que ponerte pelo tocino. No se si ese sea el pelo tocino de niña. Ponganme a mi. Aquí en los comentarios. Si si. Eso no es. Bueno chicos. Bueno chicos. Me voy. Álvaro. Si esta de pelo de niña. Miren. Ya saben. Espero y se haya aclarado. Esta duda. Nos vemos pronto. Al ratito. Les subiré un video. Es que Katrina anda muy ocupada. Y no me pusieron nada de preguntas. Así que aquí les responderé su pregunta a Angui. Quien me puso que. Que me inspiró a hacer. Un grupo. Yo el grupo antes. El que era el grupo. Katrina. Este yo. Cuando recién inicié Roblox. Lo hice a. Nomás. Por hacerlo. Recuerdo que no tenía ningún miembro. Y lo hice. Y no. Yo. No pensaba. Tener un grupo así. De grande. Que era. Donar Roblox. Y eso. Solo que mi amigo. El Tauros. Que es nuestro. Admin. Neon. El me dijo. Hay que hacer actividades. Ok. Resultaron bien. Las actividades. Y fuimos creciendo. Y creciendo. Y eso me inspiró. Y me gusta ayudarlos. A los que no tienen Roblox. Me gusta. Darles sus primeros Roblox. Que estén contentos. Pero también. Hay que seguir las reglas. Y mi amigo Robin. Me puso. Que. De que país soy. Yo soy mexicana. Pero yo no estoy en México. Yo ahorita estoy viviendo. En Texas. Solo esas dos preguntitas. Me pusieron. No quieren saber nada. De Katrina. Ok. Bueno chicos. Ya me voy. Ya se hizo largo este video. Cuídense mucho. Ahorita tengo que hacer unos. Mandados. Y nos vemos. Al ratito en el grupo. Los quiero. Bye. Bye. Lean bien. Y no se enojen. Cuídense mucho. Bye mis colorines. Así. Amén. Nos vemos. Bye.